El Consejo Liberante Estudiantil es un programa departamental a partir de un programa nacional dictado en el 2015 que por cuestiones políticas se dio de baja pero el municipio decidió continuar con el programa porque cree que es una importante participación juvenil dentro del departamento y es muy importante que los jóvenes podamos expresarlo en estos ámbitos políticos. Entonces la participación juvenil es lo que mayor se fomenta acá en este programa. Los concejales de cada una de las escuelas de San Rafael presentan un proyecto, esos son debatidos por una mesa que está compuesta por el presidente del Consejo Liberante Ricardo Vergara. Yo en el momento que tuve que debatir los proyectos, Javier Marino, coordinador de Juventud y las diferentes áreas del municipio. De ahí se debaten los proyectos y se hace una selección de 25 escuelas, aproximadamente 20 también. Y de ahí ellos vienen acá y presentan los proyectos de ordenanza municipal, declaración o decreto que el año que viene son debatidos en el Consejo Liberante. Los objetivos más que nada es fomentar la participación juvenil dentro del departamento y también que los jóvenes podamos involucrarnos en el ámbito político presentando estos tipos de proyectos. Porque hay escuelas de distritos también, escuelas privadas, escuelas especiales. Entonces ve las necesidades que tienen cada una de la sociedad y plasmada en estos proyectos de ordenanza.